La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. La Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Facultad de Humanidades invita a profesionales que cursaron sus estudios en la institución a empadronarse para participar en las próximas elecciones académicas. Los interesados deben presentar fotocopia del título autenticado validado en Secretaría Académica de la UNCE o acompañado por el título original y fotocopia del documento. Para graduados en otras universidades, presentar validación de copia fiel y acreditar una constancia de dos años de actividad profesional en la provincia. La Diplomatura en Enseñanza de la Historia y el Pensamiento Latinoamericano inscribe al segundo ciclo de su plan de estudios denominado Actualización Profesional en Historia de América Latina. Este espacio será dictado por el licenciado Juan Godoy, los doctores Daniel Moyano y Daniel Chepes, quienes dotarán a los docentes de elementos para enseñar la historia de América en general y de América Latina en particular. Se estudiará el proceso histórico político nacional y sus semejanzas con las naciones de América Latina y producir reflexiones sobre el perfil del hombre latinoamericano, sus elementos identitarios y sus aportes a una nueva filosofía. Para mayor información, dirigirse al área de posgrado de la Escuela para la Innovación o enviar un mail al correo que aparece en pantalla. El Doctorado en Educación invita a participar del Seminario de Investigación Etnográfica dictado por el doctor Pablo Bain, que se realizará durante los días 19, 20 y 21 de octubre en la sede central de la Escuela para la Innovación. Por inscripción es dirigirse a la sede de la escuela o enviar un email al correo que aparece en pantalla. La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud dictará el curso de posgrado, Aspectos filosóficos del lenguaje y del conocimiento, la filosofía actual de giros y transiciones. Este curso se dictará los días 20, 21, 27 y 28 de octubre. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica y Posgrado de la Facultad de Humanidades o llamar al teléfono 422-6386. También enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. La Escuela para la Innovación Educativa invita a participar a la segunda jornada de Arte, Educación y Poder, Pensar y Pintar con la participación del artista Álvaro Isurieta. Se concretarán los días 20 y 21 de octubre a las 9 horas en el Zoom de la Escuela para la Innovación. Los interesados en participar pueden inscribirse ingresando al sitio web de la escuela. La Facultad de Ciencias Médicas invita al primer curso de simulación médica del 27 al 31 de octubre, destinado a profesionales médicos interesados en el dictado de la enseñanza clínica de grado y posgrado y, en particular, a quienes deseen integrar el cuerpo docente en las asignaturas del ciclo clínico de la carrera de medicina. Por informes, comunicarse al teléfono 450-9500-1070 o al correo que aparece en pantalla. Las inscripciones cierran el viernes 20 de octubre. Agenda 11. Suma educación para vos.